Y que tu piel solo ha visto la voz de finita Me está buscando Y que tu piel solo ha visto la voz de finita Hola, me encantan si ya necesitan decirle a las muchachas Salud a las personas Están usando esas cosas ¿Y no te voy a hablar? Lo vamos a hacer hoy también aquí Porque mire, hay varios compañeros músicos por allá atrás Acá también está tu cabrón Por allá está tu que se viste Y los voy a invitar a que se vengan al escenario Y si vengan a tres músicos por ahí Que toquen la tuba, la tambora, la carola La vinete Hola, saluden Dile que hay que vayan, dile que hay que vayan Kevin, que subas, que subas Ahí están Hola Hola Sí, aquí andamos Mire toda la entidad Aquí ando con una amiga Se llama Fari Con su esposo Con la mamá Sí, es la mamá de Ler ¿Qué te dice? A ver Ven, ven, ven Salude A mi su esposo Sí, aquí andamos Sí, está 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 Salud 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 Oigan, nos faltan, nos faltan Mali, yo ya pagué la nevisa Hola, yo te pico Hola, Daniel Pati está acá Hola, estamos aquí El Mancho por una noche Te conocí, miré Respeta el mundo entero Ya no te dejé Calma, te canta Calma, te canta Gracias, saludos Saludos Gracias Sí, pensaron que ella era Kenia Pero no No lo soy Pensaron, ya nomás preguntaron ¿Dónde está Larry? Las niñas de carrera Los niños, ¿dónde los dejaron? ¿Qué no hablas? Hola, fue la que me invitó aquí Hola, hola, bravo Estamos en el concierto de banda Ella es la Faridelly La que les conté La de las pestañas Yo las traigo pues también ¿También las traes tú? Sí Sí, también Bueno, mamá Bueno, mamá Bueno, si no nos ponemos las pestañas no nos ponemos las pestañas no nos ponemos las pestañas No pueden salir conmigo si nos traen pestañas mías, ok, gracias Se quedó a puras, gracias Ahorita le digo otra vez Ahorita que canten una canción se los pongo Hola, salúdame a la mamá de Larry Yo te la salto Voy a agarrar bebidas Ahorita que regrese Ahí se anda Ahorita me paro, ahorita que canten me paro Saludos Saludos Gracias Qué guapas todas Gracias Nos bañamos Nos bañamos hoy, ¿verdad, Fari? ¿Te bañaste hoy? Sí Kevin, ¿te bañaste? ¿Eh? ¿Te bañaste? Saludos a los otros 423232 ¿Eh? ¿Fariño? Ah ¿Dónde es? ¿Dónde es? YouTube YouTube Ah, no, mejor, mejor ¿Es verdad? Sí Mira, tienes 64 likes Den su like Sigan dándole like, 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 like Anímatelo, si no A ver, 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 ¿qué le tienes que seguir? ¿Qué traes? si tienes que modelar cada una Daniela les va a enseñar lo que trae puesto a ver Daniela parate que suele que es mi vida y así seguiré hasta tu último día Daniela 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 Pero no quiero que llores, no quiero escucharlo En el mar de quiero que te diga De la vida que tengo, no quiero que te diga No quiero que te diga De mi vida para andar No puedo venir, Abby De tu casa Yo lo tomo Yo lo tengo Los invitan a bailar No hay que venir solos Vamos a bailar El canto Hoag K Y aquí están Hola, estás preciosa, gracias De nada, Filiberto Le digo a tanta gente que no me doy cuenta Por favor, neta, como nos dicen los míos que quieran seguir a cantar Nos hacemos con mucho gusto porque no queremos tocar un sueño de un niño Sabemos que todo empieza con un sueño y casi siempre empieza desde pequeño ¿Cuánto es el sueño? Once, vamos a empezar los ocho Desde los ocho años empecé Y luego, pues... Ahorita a ver qué canción canta Núñez Oye, lo recuerdo, canta también Felicidades, el que Dios te bendiga Vamos a darme chance a... A todos los cabrones que están muy famosos Dani, dile a la mamá de Larry ¿Cuántos son como cinco cabrones? A ver, quiero un desarrubo, doña Manuela Ay, bien sentado Para que se vayan a ese cobrillo Que se sienta chingón Que se vayan bien a gusto su casa en la deuda ¿Tú? A ver Me vale la pena la llorada que pegó el calón Socorro No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no No, 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 no Hola, dice Filiber, todo eso preguntó. 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 Hola, dice Filiber, todo eso. La única situación que tiene. Federico, échale a las puertas. Avance la canción que quieras. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Una acostumbrada. ¿Qué? ¡Están bien! ¡Inquería! Gracias. Cántele pues, cántele. Gracias. 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 ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¡Voy a animar! ¡A animar! ¡A animar! Oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. ¿Estás grabando? No quiero grabar. Ah, sí. ¿Es eso mío? ¿Estás grabando? Sí. ¿Por qué estamos sentadas? ¿Por qué estamos sentadas con mesas? En el área VIP. ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Aquí! ¡Señor! ¡Aquí! ¡Ok! ¡Vale a ser una gotita! ¡Vale! ¡Aquí está sucediendo! ¡Vale a ser una gotita! ¡Vale a ser una gotita! ¡Aquí está! ¡Vale a ser una gotita! ¡Fortimos! ¡Ljetos! ¡L Launch! ¡Jernices, venías! I'm down! I'm down! I'm down! I'm down! ¡Párense! ¡Quieren bailar! ¡Párense a bailar! ¡Párense a bailar! ¡Párense a bailar de perdis! ¡Párense a bailar! ¡Vengan a bailar! ¡Párense 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 a bailar! Es el que rejece el chistán, te mató. Agárrala. ¿Qué baile? ¿Qué baile? Lo mató a volar. Sí, lo mató a volar. Era el que se acababa de echar la cerveza encima. Era el que se acababa de echar la cerveza encima. Era el que se acababa de echar la cerveza encima. Era el que se acababa de echar la cerveza encima. Agárrala. Agárrala. ¡Todo! ¡Suscríbete al canal! 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 aburrido agarrando un curón ¿Dónde esta Daniela? ¿No la ves? ¡Hola! Con todo respeto, qué guapote está Está bien feo Hay pa' que me siga Síguenlo, en Instagram tienen su grupo de... Grupo Cierreño, es punto clave oficial, ¿verdad mi amor? Son reales Conquístalas, mi amor Conquístalas Tengo mi página como Farid Eliezer Cosmetics ¿Dónde está Daniela? ¿Qué te parece si nos aventamos un concurso antes de que estén acá? Dale, dale A ver, ocupo a cuatro hombres Cuatro hombres que sepan complar bien ¡Ah, caray! ¿Para qué quieres? ¿Para qué quieres cuatro hombres? ¡Échame cuatro hombres! Cuatro hombres que se vengan para acá O no, si dos, dos hombres y dos mujeres ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¿Dos hombres y dos mujeres? ¿Dos hombres y dos mujeres? Sí ¿Dos hombres, por acá, por acá, por acá ¿Dos hombres y dos mujeres? Dicen el agua no es que no es que no es que no es que no es nada Échamelos para acá, échamelos para acá que vamos a hacer concurso antes de que suma la madre de todas las bandas del RECORD, recordarles también que nuestros amigos de Sede Rancho, los de Quintena, que siguen escuchando a la campesina, así que vamos a ver, 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 vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. 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 Una de nuestras amigas ya se va, entonces la vamos a encaminar. Hola, está enferma mi mamá, todavía está enferma. ¡Gajoso! ¡Mira, Karina! ¡Tacos! ¿Live todavía? Sí. ¿Y YouTube? Están subiendo los views. Acá, cerrando mis ojitos dicen. ¡Hay tacos! Mira, que la mamá de Larry es sufría. ¿Sí? Aquí salió uno que nos estaba mirando y dice, Larry es mi tío. Qué chistoso. No sé quién él es. Y me ha comentado y todo. ¿Es verdad, Larry? ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¿O solo está bromeando? ¡No! ¡Si es su tía! ¡Si es su tía! Ahí está el sobrino y la sobrina. ¡De él! ¿Qué? ¡De asma! ¡De asma! Hey, folks, there's no re-entry. No re-entry. No re-entry. ¡Hola, Kevin! ¿No quieres que la... No puedo acompañarla para allá? No, no. Dicen que no hay re-entry. No quieres... ¡Bueno! ¡Hey! ¡TeX me cuando estás en el car! ¡Bueno! ¡Bien! ¡Tienes un instante! Vamos a comenzar a danzar en las piedras. ¡Bien! Pues aquí seguimos. en donde están Dani, estamos en un tal rancho Córdoba, Córdoba, algo así ¿verdad? no, no, no aquí les muestro ¿por qué Kenia no saluda? déjenme les cuento, no es Kenia ya van varias personas porque la miran con la mamá de Larry y Nández ella está chaparrita, Kenia es chaparrita sí, Kenia es chaparrita y Larry ni se diga entonces no, no es ella no era ella aquí estamos con la espinosa paz espinosa paz, aquí está pero no Abby no pudo venir hoy sí la invitamos pero no pudo venir me gustan tus collares sé que tú no quieres no, no me gustan si es porque no no se caiga ¿que modo? eres güey eres ¿como dicen Juan? Kenia, at'a te que no estás hablando de esta suerte que caiga en su amiga Farida de Dani a todos ellos, hombre, llévatelos gracias él es crazy hongel, llévatelos oh, tenky, tenky, tenky ángel, llévatelos oye, pero ya ¿qué le vamos a regalar a Javier por sus regalos, wey? ¿verdad qué le vamos a regalos, wey? ahí traen el teléfono listo ah bueno pues ándale barbas ahí voy ya me están regallando allá atrás porque ahí se ríe la chamacón oye gracias a la vitamina gracias por ser patrocinador de este evento, muchísimas gracias aquí dejéme las bombas que las voy a ocupar para el cliente de concurso oye voy jugando oye y gracias también a Verradero Westernwear por supuesto por obviamente estar uno de los patrocinadores o mucha gente fue y compró sus boletos gracias a Verradero gracias a Mariscula Vitamina gracias a oye a ver si mis amigos de Verradero se compadecen de Milia ya no los cubos no quita el huevo ya regalada ya no los cubos ver si se compadecen de Milio o quito ay me tienen miedo ¿listos? ¿miedo más bien? ¿dónde están los dios de Chantilla de la mañana? ¡alce nomás! mi voz oye pero nos encanta el desmarre ahora que tengamos gracias pero te vas a quedar ahorita escuchar aquí a Bandador el recodo ¿ah? ¿ya ves? no, si quieren pasar ya se puede ir pero no, el quiere quedar siempre ahora no puedes ahorita van a subir Bandador el recodo la raza de la finiquera la raza de la finiquera que está clamando aquí en el escenario a ver el recodo que se vengan los del recodo que no llegaron y eso que no llegaron y el calcón es que ha venido así o qué onda y se quedaron en el hotel estos de la mañana gracias gracias agradecer a toda la gente que ha sido siempre esta noche con nosotros aquí en el rancho pero ahora muchas gracias a soyarrancho.com a nuestros amigos a los sinamor aquí nos van a ver los de la acá se pone la ley aquí nos vengan a los hombros presentando a la campesina siendo un mundo enorme a Bandai Nuevo ¡Vamos! sí banda de media se me gusta más están buenas saludos saludos el uniforme vamos 항acza ya me pueden venir Ríos yo Ríos 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 Gracias Ahorita creo que me despido Hola Sergio Te lo mateamos ¿De dónde anda? ¿De dónde? 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 Salud a la gente de Botas y Sobreros, compadre, allá para la raza de Michoacán, para la gente de Jalisco, para la raza de Cinelló, Guanajuato, Sanotecas, Guerrero, Sinaloa, ánimo Y esa valla es la pena sucedería de la gente, ánimo Meridíxto. Heceata para todos los faces, un isしいsonaco viejo. Eso no vale. Pratitud Nuestro ¡Suscríbete al canal! 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 Son de bien llegado a donde más le guste, por todos lados, si usted quiera, porque si no lo hacen, todos los de la banda del recodo nos vamos a bajar, nos vamos a pegar un besote, una casada, pero aquí vamos a bien, vamos a entrar en Sinaloa, chiquitita, se llama por una mujer casada, me dicen que hay que morir, no me acuerdo, pariente. Sinaloa, chiquitita, se llama por una mujer casada, me dicen que hay que morir, mentiras, no me hace nada, si ella me quiere seguir. Sinaloa, chiquitita, se llama por una mujer casada, me dicen que hay que morir, mentiras, no me hace nada, si ella me quiere seguir. Sinaloa, chiquitita, se llama por una mujer casada, me dicen que hay que morir, mentiras, no me hace nada, 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 no me hace nada. Muy buena, muy buena noche a toda nuestra raza de Phoenix, Arizona Primero eran los recoditos y luego la banda del recodo ¿Cómo se la están pasando esta noche? Las dos bandas, por eso tienen recoditos Así queremos verlos desde el principio hasta el final Nosotros también estamos muy contentos de estar arriba de este escenario Después de la actuación de nuestros hermanitos los recoditos Ahora nos toca a nosotros venir a cantarle a todos ustedes Y saludarlos con el mismo gusto y entusiasmo de siempre Gracias a todos nuestros hermanos mexicanos radicados aquí en los Estados Unidos Por siempre, siempre apoyar nuestra música Vamos a continuar pues rápidamente con más de los temas que traemos preparados para todos ustedes Hace ratito lo preguntamos y yo lo quiero reafirmar ¿Cuántas mujeres solteras vienen esta noche? A las que vienen con su pareja yo les recomiendo compa Que la agarre, la ve, se la abraza y se la dedique Pero esta que sigue va a ir acá para todas las solteras de parte de la banda del recodo ¡Vámonos ustedes por ser la mejor de todas! 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 Eres el regalo que te ayude en el cielo Puedes hacer un regalo Y si es mi amor Y no puedo acopar Yo no puedo decir No hay nadie que te iguales Eres la mejor de todos Para reprimir Las palabras sombradas Y no hay nadie que te diga 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 Que te es feliz y siempre está presente Y yo sé tu tiempo sobre tu placer Y no hay nadie que te diga Y no hay nadie que te diga Y no hay nadie que te diga Cuando estoy contigo en amor en las horas Y que tienes todo lo que me enamora Y que tienes todo lo que me enamora Música Música Porque yo no tengo una historia, ya que me mando siempre a sus horas Que ya es feliz y siempre es no ofrecer, y gasto su tiempo solo en complacerte Es algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mi salvación Acuérdame contigo ahora por el mes ahora, porque tienes todo lo que me enamora Que ya es feliz y siempre es no ofrecer, y gasto su tiempo solo en complacerte Es algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mi salvación Acuérdame contigo ahora por el mes ahora, porque tienes todo lo que me enamora Y eres en pocas palabras, la mejor lectora Volvemos con el ritmo Queremos ver a todo el mundo bailando en esta bonita noche y disfrutando Nos vamos a salir con algo sabrosito De la música instrumental de la banda El Recodo Pero queremos ver a todo el mundo con sus palmas arriba, venga Las palmas arriba, Nasa Llegó el invento de bailar y disfrutar Al ritmo de los palillos Los palillos chinos, oiga Báilele, báilele, báilele Báilele, báilele ¡Súbe, sube, sube! ¡Súbe! Y este saludo va acompañado de un besito Para que me grite más fuerte esta noche, mujer ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Y hoy nomás un besito de la banda El Recuerdo con cariño Y hoy nomás un besito de la banda El Recuerdo con cariño Y cada vez que es el sol Me entrego cometido el corazón Está perfecto nuestro amor Y amor Y hoy soy tuyo y tú lo sabes bien Me encanta recorrer toda tu piel Y me suele entrar a vosotros Y otra vez, otra vez, otra vez Acá, en el lado Y hoy nomás un besito de la banda El Recuerdo con cariño Y hoy nomás un besito de la banda El Recuerdo con cariño Están en el sol, me atrevo metido en mi corazón Es tan perfecto nuestro amor Ayer y hoy, soy tuyo y tú lo sabes bien Me encanta recorrer toda tu piel Me encanta recorrer toda tu piel Otra vez, otra vez Y otra vez Ritmo Ritmo pa' que se me despierte la gallada, raza! Hola, Marita, Río! Hola, Marita, Río! Hola, Marita! Hola, Marita, Río! Hola, Marita! Hola, Marita, Río! Vamos a ver más ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 como te quise El amor se hace hoy contigo De verdad te agradezco que ya no estés contigo Tú no eres mi llanto de haberte amado tanto Estoy arrepentido Y en las ciencias que se han sentido conmigo Y el que está sin tirarme Y un poquito que por nada del mundo regresarías contigo Me quieres y no negas Y yo que no lo creas Ya no te necesito ¡Más suerte! Y yo sé los besos que tú me diste a mí ¡Maldita las caricias! O las que me quisiste ¡Ahora me quisiste! ¡Maldita las caricias! ¡Oh! ¡Sí! ¡Ahora me quisiste! Te juro que vas a llorar Pero lágrimas de sangre Vamos a cantar Maldita sea mis fuentes Por qué te doy así Maldita sea D nous es mon the king Maldita sea mis fuentes Maldita sea mis fuentes Por qué te doy así Porque me diaste a mi Maldita sea mis fuentes Que estima el amor, bendito tu abandono Porque al final de la vida